Música Y ya se encuentran acompañándonos los responsables de llevar adelante la conducción de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad. Se trata del decano Leonardo Molisani y del vicedecano Raúl Deán. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la reflexión que merecen estos 45 años de vida de la Universidad? Sí, para nosotros, en particular para nuestra conducción nos llena de orgullo. En particular porque desde los albores, ¿no? De la ingeniería en Argentina, por allá con el ingeniero huergo, en el 1800, casi 1900, hasta el 1975, la creación de nuestra Facultad, unos añitos después que se creara la Universidad, tiene una trascendencia fundamental, no solo para nosotros como conducción, sino para el medio también. Y poder estar en estos momentos en la Facultad de Ingeniería, poder darle la impronta política con la cual nosotros llevamos adelante en estos tiempos donde queremos colaborar con el crecimiento de la región, con el crecimiento del país, donde las tecnologías poco a poco son más necesarias y casi dependientes en sí de la vida diaria, de lo que hacemos a diario, por lo cual nosotros muchas veces insertos en este medio de necesidad tecnológica es que proveemos profesionales, en cierta forma, formamos gente, formamos nuestros estudiantes para que salgan a este medio. Y en ese salir al medio y en ese desarrollo que viene, ese desarrollo tecnológico que hoy se está llevando adelante, es que, bueno, tratamos de marcar nuestra presencia, tratamos de ponernos en pronta y sobre todo con la dinámica social y con la dinámica tecnológica que va surgiendo en el mundo. Profesor Raúl Deán, como decía bien el decano, la ingeniería está teniendo una gran demanda de profesionales en el mundo. ¿Cómo responde a esta demanda nuestra unidad académica? Bueno, esa demanda que está respondiendo actualmente la Facultad de Ingeniería es producto de toda una trayectoria que ha tenido en estos 45 años de nuestra universidad. Esa trayectoria de la Facultad de Ingeniería se ha visto reflejado académicamente en el prestigio que ha alcanzado, puesto que las cuatro carreras que tiene actualmente la Facultad de Ingeniería están acreditadas a nivel nacional con el máximo galardón e incluso están acreditadas también a nivel internacional. Eso nos ha hecho merecedor de que proyectos que hemos presentado el año pasado han sido beneficiados desde el Ministerio de Educación y hemos podido emprender misiones internacionales a las cuales estar transmitiendo esa calidad académica. Esa calidad académica se ve reflejado actualmente en las maestrías, en los doctorados, maestrías que están acreditadas con su máximo grado académico, doctorados que están en procesos de acreditación y todo ello se ve reflejado en los distintos profesionales que la Facultad de Ingeniería está brindando al medio. Eso está inmerso con, estamos en un siglo XXI en donde la parte tecnológica es esencial y ningún gobierno puede estar desconociendo ese avance que tiene la ingeniería. Tal es así que el gobierno anterior ha impulsado el plan estratégico de formación de ingenieros que esperamos que siga con igual ímpetu en esta nueva instancia que estamos viviendo. Bueno, muy agradecidos entonces aquí en Unirío TV por la participación de ambos en esta propuesta de programa especial. Muchas gracias por la invitación. ¡Gracias!